Hablamos de la otra guerra en curso. Rusia lanzó otro ataque masivo durante la noche del viernes al sábado, el segundo en esta semana contra infraestructuras energéticas de Ucrania en las regiones de Zaporilla y Leópolis. En previsión, el Ministerio de Energía del país augura un récord en las importaciones de electricidad. Mientras, la defensa antiaérea ucraniana asegura haber derribado 16 misiles y 13 drones lanzados por Rusia en esa misma madrugada. Más infraestructura civil dañada por un ataque aéreo ruso. Según las autoridades ucranianas, esta escuela en Kriví-Rík fue alcanzada el viernes junto con un almacén de alimentos en el centro de la ciudad. Y el sábado, Rusia atacó la red eléctrica. Una planta de gas en Leópolis y otra en Zaporilla resultaron dañadas y varios trabajadores fueron hospitalizados. El presidente Volodymyr Zelensky afirma que desde marzo, Rusia ha destruido la mitad de la capacidad de producción eléctrica del país, lo que ha provocado apagones y cortes en toda Ucrania. La semana pasada anunció que está buscando alternativas para reponer el suministro eléctrico. Se ha encargado al gobierno que presente de inmediato un programa para fomentar la instalación de sistemas de generación solar y almacenamiento de energía en Ucrania, un programa que sea lo más conveniente posible. Zelensky insiste en que todos los centros sanitarios y escuelas deben equiparse con paneles solares rápidamente. Muchos hospitales ya iniciaron el proceso de instalación de sistemas fotovoltaicos, como este en Kiev. Su director dice que los centros deben estar equipados para cualquier contingencia. Vemos lo que está ocurriendo, vemos las pérdidas que tenemos en el sector energético y debemos estar preparados para garantizar que algunas instituciones puedan prestar atención médica de calidad y sin interrupción. Las empresas de energía solar se han visto inundadas de solicitudes de clientes desde que se produjeron los primeros cortes de electricidad. No alcanzamos físicamente a responder a todas las llamadas y a atender a todos los clientes. Tenemos entre 200 y 250 llamadas perdidas al día y físicamente no damos abasto. Por lo que parece, ante la amenaza de nuevos ataques y apagones, la demanda de paneles solares crecerá todavía más.